La actividad y lo que es la gestión. Vemos hoy, hace un rato estuvimos en el puerto, viendo muchos buques atacados. Se ha generado trabajo también con el tema de la UOCRA. ¿Se han solucionado los problemas que había de gente aquí en la localidad? Siempre decimos que hay temas para seguir solucionando. Lo que sí, hemos tenido una muy buena temporada de captura de langostino. Bueno, los primeros días de enero ya se está iniciando lo que es la pesca de merluza. Que eso, por suerte, ha generado justamente mucho trabajo en las plantas pesqueras. Estamos hablando que en menos de un año y medio se ha generado más de 500 puestos de trabajo. Por otro lado, estamos tratando siempre de contener al sector de la UOCRA, que fue uno de los sectores más afectados y más golpeados por el gobierno nacional. De hecho, tratamos de trabajar siempre como lo venimos haciendo con el IDU. Justamente para poder tener obra pública en nuestra localidad. Si Dios quiere, a principio de bien estamos iniciando una obra más que importante, como es las refacciones y lo que es la construcción de un nuevo gimnasio deportivo, que viene por el Fondo Unirse. Por otro lado, estaríamos iniciando ya lo que va a ser el nuevo centro cultural. Estamos con obras de veredas en los próximos días también, sobre lo que es la vereda calle Costanera, con cuadras de pavimentos, con la construcción de 55 viviendas, con otra construcción de 10 viviendas más. Así que creo que es importante la obra pública porque son obras que van a quedar, pero también justamente viene a dar una solución a la desocupación que tenemos en el sector de la UOCRA. También se inauguró el tema del museo, que es otra cosa para la parte cultural muy importante. Es importante lo que hemos venido trabajando y realizando con respecto al tema de los museos. Puerto Deseado hoy cuenta con cuatro museos. Está el Museo Mario Borrosovsky, el Museo del Pueblo, el Museo del Policlínico y el de los Ferroviarios. Y días atrás justamente tuvimos un contingente de distintos lugares del mundo, vino gente de Italia, de México y de Estados Unidos justamente a tener una capacitación con todos los que trabajan en el museo en la provincia de Santa Cruz, en un trabajo que se ha realizado desde la Fundación Tipa, desde la Fundación Banco Santa Cruz y por supuesto con todo el apoyo del municipio justamente de poder jerarquizar y de poder llegar con los museos más, digamos, en un lazo con toda nuestra comunidad. Gracias por ver el video.